... Elecciones en el Ipaus. Se formalizó la presentación de candidatos de la lista 18. Nuestra lista es la número 18, agrupación Carlos Casinelli, color azul y verde. Mirá, nosotros básicamente, nuestra propuesta es de gestión y de debate. Y porque consideramos que son los dos pilares para dar solución a los problemas fundamentales que hay en el Ipaus en este momento. Una propuesta de debate, cuando hablamos del sistema previsional, cuando decimos que hay que dejar de mentirle a los compañeros, a los afiliados al Ipaus, hay que decirles la verdad, empezar a marcarles los números, empezar a mostrarles la realidad, para que de una vez por todas, que tomemos nosotros mismos las decisiones que sean necesarias para hacer un sistema sustentable. Hoy estamos en una situación de crisis, la crisis más grande que le ha sucedido al instituto desde el 1 de enero de 1985, fecha de creación del mismo, y en la cual nosotros no podemos continuar escondiendo la cabeza como el avestruz. Tenemos que afrontar los problemas y tenemos que decidir qué hacemos con nuestro dinero, porque es básicamente esto, este dinero es nuestro, este dinero nos lo descuentan todos los meses por aportes y contribuciones, y nosotros somos los que tenemos que decidir y tomar esas, agarrar esas decisiones, esas soluciones para poder hacer un sistema sustentable.